Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro desde Barranquilla Queridos cristovidentes de Colombia y del mundo, hemos llegado así al noveno día en honor de nuestra Madre del Perpetuo Socorro y meditamos su nombre, la Madre del Perpetuo Socorro Qué gusto haber llegado a sus hogares y a todos ustedes con esta novena Que Dios nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Oración para todos los días Madre del Perpetuo Socorro, con gran confianza vengo hoy ante tu sagrada imagen Para implorar tu ayuda No confío en mis méritos ni en mis obras, sino en la fidelidad de Jesús a sus promesas Y en tu materna e invencible intercesión Tú has visto, Madre, las llagas del Redentor Su sangre derramada sobre la cruz Por nuestra salvación Has sido tu Hijo quien antes de morir te dio a nosotros por Madre Y eres tú quien ha querido escoger el dulce título de Madre del Perpetuo Socorro Madre del Perpetuo Socorro Por la dolorosa pasión, la muerte de tu divino Hijo Por los intensibles sufrimientos de tu corazón Te suplico ardientemente que me obtengas del Señor Esta gracia que tanto deseo y necesito Con atención vamos a escuchar la palabra de Dios De los hechos de los apóstoles Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en un mismo lugar De repente vino del cielo un ruido Como de una violenta ráfaga de viento Que llenó toda la casa donde estaban Y aparecieron unas lenguas como de fuego Que se repartieron Y fueron posándose sobre cada uno de ellos Todos quedaron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les concedía que se expresaran Estaban de paso en Jerusalén Unidos piadosos Y llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo Y entre el gentil que acudió a oír aquel ruido Cada uno los oía hablar en su propia lengua Todos quedaron muy desconcertados y decían Llenos de estupor y admiración Pero estos no son todos galileos Y miren como hablan Cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa Palabra de Dios Vamos Señor Reflexión En este noveno día y último de la novena En honor a la Madre del Perpetuo Socorro Nos encontramos a María Madre de las Madres La misionera Nuestra misionera Los redentoristas gozamos de ese privilegio De tener a María Como Madre que acompaña nuestras misiones Ella acompañó a los discípulos en oración En la noche de Pentecostés Recibe el Espíritu Santo Que por la gloriosa intercesión de la Madre del Perpetuo Socorro En tu hogar En tu familia En tu mente Y todos nosotros Dejemos actuar Al Espíritu Santo Esa sabiduría Ese consejo Esa piedad Ese temor Y ese discernimiento Los dones del Santo Espíritu Estén en tu mente Y estén en tu hogar Dejemos que la Madre del Perpetuo Socorro Siga intercediendo Por todos nosotros La Madre de la Misión La Estrella de los Mares La Reina de la Paz Modeló de Santidad La Virgen Siga intercediendo Por ti Por mí Por todos Y que Colombia Y el mundo entero Gocemos siempre De venerar A la Santísima Virgen Con el Santo Rosario Y hoy la veneramos Con los gozos En honor A nuestra Reina del Cielo Esperamos Querido Cristo Vidente Que estés siempre unido Porque la Fiesta Patronal Se hace Fiesta Nacional Con Cristo Vista Gozos Venid en mi Socorro Venid en mi Socorro Oh Madre de bondad Oíd, oh Virgen Pura Las preces fervorosas Que suben amorosa A vuestro Santo Altar Manchado por la culpa La Frente Doble y Jordi A vuestros pies imploro Clemencia y Caridad Al alma descuidada Al alma descuidada Librar de la tibieza Y darle Con precesa Fervor en la piedad En este triste baile Del padecer cansado Os vio desdichado Consuelo celestial Venid en mi Socorro Venid en mi Socorro Oh Madre de bondad Si ruge la tormenta Si mi virtud declina Estrella matutina Mis fuerzas alentar En la postrera lucha Con la terrible muerte Felicidad mi suerte Si logro yo exclamar Me sea permitido Oh Madre tan querida Por tierna despedida Cantaros sin cesar Socorro Sois del metro Venid en mi Socorro Sin curo Venid en mi Socorro Oh Madre de bondad Venid en mi Socorro Oh Madre de bondad Consagración Consagración a la Virgen Del Perpetuo Socorro Oh Santísima Virgen María Que para inspirarnos Una confianza sin límites Habéis querido tomar El dulcísimo nombre De Madre del Perpetuo Socorro Yo os suplico me Socorráis En todo tiempo Y en todo lugar En mis tentaciones Después de mis caídas En mis dificultades En todas las miserias de la vida Y sobre todo En el trance de la muerte Concededme Oh amorosa Madre El pensamiento Y la costumbre De recurrir siempre a vos Porque estoy cierto De que si soy fiel En invocaros Vos seréis fiel En socorrerme Obtenedme pues Esta gracia de las gracias La gracia de suplicaros Sin cesar Con la confianza De un hijo A fin de que Por la virtud De esta súplica constante Obtenga vuestro Perpetuo Socorro Y la perseverancia final Bendecidme Oh tierna y codadosa Madre Y rogad por mi ahora Y en la hora de mi muerte Así sea Agradecimientos Agradecimientos Madre nuestra Te damos gracias Por todos los dones Recibidos de Dios Por medio de sus generosas manos Madre del Perpetuo Socorro Te damos gracias Por el don de Jesús Nuestro camino Verdad y vida Madre del Perpetuo Socorro Te damos gracias Por tu fidelidad A la palabra de Dios Madre del Perpetuo Socorro Te damos gracias Por habernos aceptado Como hijos tuyos al pie de la cruz Madre del Perpetuo Socorro Te damos gracias Por tu entrega a los demás Madre del Perpetuo Socorro Te damos gracias Por tu discreta y amorosa presencia Madre del Perpetuo Socorro Te damos gracias Por tu Perpetuo Socorro Madre del Perpetuo Socorro 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 Te damos gracias Por la acogida que das A nuestras súplicas Madre del Perpetuo Socorro Socorro Te damos gracias Madre nuestra Te damos gracias Por tu intercesión Ante Cristo Redentor Unidos a ti Oh María Glorifícanos Y alábamos a Dios Que ha hecho tantas cosas Grandes por nosotros Y de generación En generación Derrama tus misericordias Sobre los que temen Por Cristo nuestro Señor Amén Invocación Escucha oh Madre Las súplicas que te presentamos Por nosotros Y por todo el mundo Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Acompaña y defiende a la Iglesia Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Protege y sostén al Papa Obispo, sacerdotes y religiosos Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Ilumina a los gobernantes Protege nuestra nación Y da la paz al mundo Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Sé Madre para los que están Solos y abandonados Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Sana enfermos Ayuda a los pobres y necesitados Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Escúchanos Aumenta en nosotros el amor a Dios Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Fortalece nuestra disponibilidad Para ayudar al pronto Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Conserva la paz y la unión En nuestras familias Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Pide para la iglesia Nuevas y santas vocaciones A la vida sacerdotal y consagrada Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Ayúdanos en nuestras necesidades Espirituales y materiales Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Por los agonizantes Y las almas del purgatorio Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Por nuestros queridos difuntos Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Por nuestras intenciones particulares Oh Madre del Perpetuo Socorro Escúchanos Oh Madre del Redentor No deseches nuestras súplicas En nuestras necesidades Tú que en vida Has vivido la pasión de tu Hijo Ven en nuestro socorro Líbranos de todos los peligros E intercede por nosotros Ante tu Hijo Para que unidos a Él Sepamos enfrentar las dificultades de la vida Para llegar a la gloria eterna del cielo Amén Oración final Oh Virgen del Perpetuo Socorro Santa Madre del Redentor Socorre a tu pueblo que desea levantarse Da a todos el gozo de caminar En solidaridad activa y consciente Con los más pobres Anunciando de manera nueva y valiente El Evangelio de tu Hijo Fundamento y culminación De toda humana convivencia Que aspire a una paz verdadera Justa y duradera Como el niño Jesús Que contemplamos en este ícono venerado También nosotros queremos estrechar tu mano A ti no te falta poder ni bondad Para socorrernos en todas nuestras necesidades y problemas Esta es tu hora Ven pues en nuestra ayuda Y sé para todos refugio y esperanza Por la intercesión de María Madre del Perpetuo Socorro Nos proteja, nos acompaña Y nos bendiga Dios omnipotente Que es amor Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Madre del Redentor Virgen, Misionera Perpetuo Socorro Te quieren llamar Madre del Redentor Virgen, Misionera Perpetuo Socorro Te quieren llamar Madre del Redentor Porque Misionera Perpetuo Socorro Te quieren llamar Novena A Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Desde Barranquilla